La cooperativa eléctrica está construyendo una línea de media tensión sobre calle Favaloro, en la zona del barrio Parque Sur, que va a terminar conectando a la estación que inauguraron hace poco. Bueno, debido a eso y por el montaje de los cables de alta tensión, son ocho cables que van enterrados, tenemos que cortar uno de los caños que alimenta ese sector. Entonces, por eso, para trabajar seguro, bueno, el caño había que cortarlo y que no haya pérdidas, se dispuso un corte que va a durar aproximadamente a partir de las ocho de la mañana, estimamos hasta las 18 como hora límite en todo el sector sur de la ciudad, esto es entre Batallón 2 y la ruta, entre Monferrán y Regimiento 3, lo que son las quintas 287 y 288. Y eventualmente los sectores que están sobre la ruta 5, de la vereda de enfrente, digamos, que también tienen servicio de agua porque están alimentados desde Cerramal. O sea, que es una amplia zona que se vería afectada. Exactamente. Bueno, hoy la contratista de la cooperativa que está realizando el trabajo nos avisó, bueno, que teníamos que realizar el corte y, bueno, procedimos a avisar a programar todo lo que tenemos que hacer nosotros, que ya está listo para poder hacer el corte del caño mañana y, bueno, mañana ya primero trabajaremos y ya empezarán a hacer el tendido de los cables. Esto se va a resolver en una sola jornada. Exactamente. Se ha trabajado con la contratista para que trabajen de corrido y, bueno, se puede hacer todo el trabajo en una sola jornada a fin de afectar lo menos posible el suministro. Por otro lado, ya comenzaron las tareas de reconexión en el centro de la ciudad. Exactamente. Ya ha sido un mes se habían terminado todas las pruebas hidráulicas de los caños de agua y ahora ya en estos días, ya se comenzó desde la semana pasada, digamos, primero se hizo una limpieza de la cañería nueva y una vez que ya cada uno de los tramos quedó limpio, se van conectando desde los mediados existentes al caño nuevo. ¿Esto afecta el servicio? ¿Tiene alguna modificación para los vecinos? No, no, eso es un, digamos, un brazo de tiempo muy breve en el cual quedan sin servicio. Lo que sí, bueno, es, alguna gente llamó asustada porque venían muchas pérdidas, pero bueno, esas pérdidas que se ven en realidad es el líquido, el agua que sale de la limpieza de la cañería y, bueno, eso hay que verlo hasta que ya la cañería queda limpia y ahí se procede la reconexión de los servicios nuevos. ¿Así ya estaría terminando la obra? Exactamente, en esos tramos ya se, no es que están conectados, ya, digamos, queda listo ese trabajo, se están trabajando con la colocación de las veredas y también se está trabajando con el bacheo de asfalto en las zonas donde se hicieron cruces y en algunas zonas donde se hizo a través de tunelería dirigida, se ven, hay algunos pequeños cortes en la punta de Rambla, se están procediendo a tapar. ¿Cuándo estaría totalmente terminado? Y eso depende del avance, lo de las veredas viene un poco más demorado, por lo que nos dijeron la empresa contratista, que es un contrato que tomó la provincia de Buenos Aires, estarían hacia fin del mes de junio terminando todo, puede ser que haya algún detalle, pero bueno, estaríamos con eso. De todos modos, lo que es la reconexión, ya en una semana, máximo 15 días, ya esos trabajos van a quedar listos. Gracias. 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 Gracias.